Las familias de hoy se constituyen de maneras muy diversas, están las tradicionales conformadas por papá, mamá e hijo, las que cuentan sólo con la presencia de uno de ellos, o también las que incluyen a abuelos, tíos, sobrinos, primos u otros familiares, quienes incluso pueden llegar a formar parte de la toma de decisiones sobre la crianza del menor. Pese a la variedad de formas en las familias, existen factores importantes que el acompañamiento parental lleva consigo y que los padres, madres o tutores no deben descuidar en la crianza dentro del hogar. Si desean contar con hijos seguros, independientes y responsables en el futuro, los expertos de ediciones Corefo, atención, los expertos de ediciones Corefo están dando algunas claves, como por ejemplo el aprendizaje por imitación. El infante absorbe e interpreta elementos del medio de manera consciente o inconsciente. El ambiente cómodo de aprendizaje en el ámbito familiar, sin lugar a dudas, debe ser el primer lugar donde el individuo se sienta cómodo. Corrección también, para acentuar o eliminar una conducta. Se necesitan reforzadores positivos y negativos, bien administrados por los padres. La distribución del tiempo de estudio, los deberes escolares deben ir acompañados de actividades lúdicas, es decir, de algunos juegos, deportes o de interés del niño que sean un punto más a su motivación. Y la comunicación constante con el docente. Un padre o tutor dedicado a la formación de su hijo debe conocer el avance del mismo fuera de casa. Por eso una buena relación con el docente le ayudará a tener retroalimentación real de su desempeño, como también puede darle información al maestro sobre algunas situaciones que ocurren en el hogar con el pequeño, con el escolar. Muy interesante lo que Corefo está recomendando dentro de la importancia de la participación de los padres en las tareas escolares. y tenemos más notas, un total de 77 entidades municipales y 80...